Sin hablar Escucho tus pasos y me mata la ansiedad Cierras la puerta y tus ojos revelan brillo de maldad Este momento yo no lo cambió para nada Este momento yo no lo cambió para nada Baila para mí y para nada más Este baile es un suceso que es el hogar Enseñame tu barriga Tu vino y su margen y su ciudad Baila para más 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!